El boxeador mexicano Saúl Canelo, Álvarez enfrentará en mayo al estadounidense Dani, mira Coleman, Jacobs por el título unificado mundial. De peso mediano, la pelea se llevará a cabo el 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. En Estados Unidos, unificaré mis títulos de peso mediano contra Daniel Jacobs. No tengo dudas de que saldré victorioso y de que estaré a un paso de ser el campeón mundial indiscutible de peso mediano, dijo Álvarez citado el jueves en El comunicado de la firma Golden Boy Promotions. En diciembre del 2018, el mexicano de 28 años noqueó al británico Rocky Fielding para arrebatarle el título de peso super mediano de la AMB y se consagró campeón del mundo en 3 categorías diferentes, super welter, mediano y super mediano, esta es la oportunidad que he estado esperando, la oportunidad de alcanzar la grandeza dentro del ring, señaló Jacobs, campeón mundial de peso mediano de la Federación Internacional de Boxeo, FIB, siempre he creído que puedo vencer a Canelo y el 4 de mayo tendré la oportunidad de hacerlo, será un gran evento en el que Creo que me consolidaré como el mejor peso mediano de la división, agregó, Álvarez tiene un récord de 51 victorias incluidos 35 knockouts, una derrota ante Floyd Mayweather en 2013 y dos empates En tanto, Jacobs de 31 años, registra 35 victorias menos 29 knockouts y dos derrotas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!